Bien hermano vine a verte, no es para pedirte nada Y aunque pobre estoy viviendo, agradezco la intención Ese gran coche en la puerta y esta mansión anajada Dicen lo que es progresarle, que salta tu posición Esta salida en que estamos, decorada lo moderno Con sus cuadros que la adornan, cuesta todo un dineral No saquen la cartera, no es por plana que yo vendo Pero dime aquel retrato de la vieja, ¿dónde está? Pobre vieja, ella que tanto te quiso Y llegó a hacer sacrificio para mandarte estudiar Ni siquiera, te sobró de mi cabeza Para poner en la pieza el retrato de mamá Desde el cielo, ella me ve y me perdona Pero yo que soy tu hermano, no te puedo perdonar Y diré, por el que entre tantas alhajas Falta la joya más cara El retrato de mamá Eres un arco iris de múltiples colores Juan paraíso, pueblo principal Los mujeres son blancas margaritas Todas ellas arrancadas de tu mar Al mirarte te plantean ya el lindo puerto Allí se ven las naves al salir y al entrar El marido te canta esta canción Yo sin ti no vivo, muerto de mi amor El cerro de placeres, yo me pase al varón De miña no quiera, de miña de tu amor Después de hacer alegre y yo siempre tendrás Porque ya buena cosa, no me hagas sufrir más La plaza de la victoria, de miña de tu amor La plaza de la victoria, de miña de tu amor Como avenida, de miña de tu amor Como tú no hay algo igual Yo quisiera cantarte, con todo el corazón Torpedera de mí el sueño al paraíso Al paraíso de mi amor Gracias, feliz Navidad Chile Y el nuevo año 1907 Ya no me vieron hasta los brazos Gracias, gracias a ustedes Gracias, gracias a ustedes Gracias, gracias a ustedes Gracias, gracias a ustedes Adiós, gracias Gracias Mi primeros años yo quise descubrir La historia de tu cerro Jugando al volantil Como las mariposas que juegan entre las rosas Yo recorrí con cerros hasta el último confín Me aleje de ti, puerto querido Al retornar de nuevo te vuelvo a contemplar La joya del pacífico Te llaman los marinos Y yo te llamo en canto Por viña del mar Encerro los placeres Yo me paseo al mar Me guiando a la tierra En busca de mi amor Te cuentas el alegrío Siempre detrás Por ella buena moza No me hagas sufrir en paz No me hagas sufrir en paz